O sea, la canción ya es un hit, no hay necesidad de que nosotros en una canción nos digamos de una forma tan fuerte. Claro que yo digo, bebecita, el mundo tiembla. Karol G arrasa tras su llegada a Colombia, señores. Como ustedes estuvieron viendo la imagen, Karol G volvió a Colombia tras sus padres pedirle que fuera hacia Colombia, pasarse unos días con ellos. Y para que se distraiga de todo esto que está pasando en la música, porque hemos visto como Anuel ha dado una entrevista recientemente y donde dice que el 5 de mayo va a lanzar una nueva tiradera contra Karol G. Nosotros creemos que esto es lo mejor que ella ha podido hacer, que se ha dedicado a compartir con su familia, enfocarse en su carrera y se ha mantenido sobre todo ignorando lo que tiene que ver con Anuel. Se dice que lo que viene es una tiradera para Faith, pero que la bebecita le podría gustar. Pero donde Anuel prácticamente está eligiendo un rival y está eligiendo a Faith como su rival. Yo creo que Karol G está identificando todo esto. Ha decidido cambiar la estrategia, ha decidido enfocarse en su carrera. Por eso fue que vimos como ella anunció un concierto y también vimos como ella tras su llegada a Colombia fue recibida por muchísimas personas y prácticamente arrasó con todo. No sé cómo ustedes ven esto que está pasando con Karol G, pero ustedes que han visto desde el inicio la carrera de Karol G, saben que Karol G se ha esforzado mucho para llegar a este nivel y que por eso es que la nueva estrategia de Anuel es utilizarla a ella como punta de lanza para volver a pegarse. Hemos visto como prácticamente el youtuber que está utilizando a Anuel para tratar de dejar saber todas sus intenciones es Molusco TV. Por eso ustedes ven que cualquier cosa que pasa con respecto a Anuel, él es la primera persona que lo publica, él es la primera persona que lo hace saber públicamente y vemos que ellos se sienten muy cómodos utilizando a Karol G como controversia para tratar de volver a pegar a Anuel. Anuel dice que él ha cambiado, Anuel dice que él visita a sus hijos, Anuel dice que antes vivía un ambiente tan negativo que no le permitían ir a ver a sus hijos recién nacidos, pero que ahora en esta nueva etapa que él está, él dice que está más en compartir con sus hijos, en su carrera, en un nuevo proyecto, pero yo lo que veo, honestamente, yo no sé qué ustedes piensan, dejen su comentario, pero yo lo que veo que él está más dispuesto que nunca a recuperar el amor de la bebecita y que ustedes opinan, déjenme su comentario de qué ustedes opinan, si la bebecita debería darle otra oportunidad.